Cajamar, Caja Rural patrocina este programa. Bienvenidos a una nueva edición de Canarios de Campo y Mar. Hoy les saludamos desde el convento de Santo Domingo, en Teguise, en la isla de Lanzarote, donde hemos asistido a la final del XVI Concurso Regional de Vinos Agrocanarias 2016. Unos 200 vinos han concurrido a este concurso y unos 80 vinos han llegado a la final. De ello le vamos a hablar poniendo en valor nuestros vinos con denominación de origen, dándoles por supuesto un valor añadido a los vinos que han participado de las denominaciones de origen del archipiélago canario. Pero también tenemos otras cosas que contarles en esta apuesta que cada domingo hacemos aquí, en Televisión Canaria, por nuestra tierra, por sus productos y por su gente, dignificando el noble oficio de ser agricultor, ganadero o pescador. Porque de una forma o de otra, unos porque producen y otros porque lo consumimos, todos somos Canarios de Campo y Mar. Noticias de Campo y Mar Gran Canaria crea el Consejo Isular Agrario Encuentro Agroenoturístico Los vinos más altos de España Gastro Canarias apuesta por lo local Y nuestros reportajes Conocemos los mejores vinos de Canarias El plátano de Canarias se vende más, pero da menos Una opción para Semana Santa Agroturismo en Fuerteventura Visitamos la finca ecológica El Pilón en Tegueste ¡Gracias! 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 Procedemos a descubrir el mejor vino de Canarias. Marva Tinto Barrica, de la denominación de origen Tacoronte Acentejo, elaborado por Bodegas Marva. Es el mejor vino de Canarias en el concurso oficial AgroCanarias 2016, de vinos con denominación de origen. Certamen regional organizado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, el ICA. El fallo desgurado se dio a conocer en un acto celebrado en la Casa Museo del Timple de Teguise, en Lanzarote, que contó con la presencia del consejero del Cabildo de esta isla, Antonio Morales, y la consejal de Cultura del Ayuntamiento del municipio, Olivia Duque, instituciones que han colaborado en la celebración de la fase final del certamen. Junto a los grandes premios, otros vinos obtuvieron las distinciones del mejor vino ecológico que recayó en tierra de frontes de la denominación de origen Abona, la de mejor imagen y presentación que obtuvo Bermejo Brut Rosado de Lanzarote, y de sentido de la denominación de origen de Gran Canaria, elegido como mejor vino de producción limitada. Los vinos que lograron más de 90 puntos en el certamen recibieron las grandes medallas de oro, que fueron para Viñarese, blanco seco de la denominación de origen Abona, categoría de blanco seco, blanco fermentado en barrica, Capricho, de la denominación de origen Tacoronte, Acentejo, Tintos Jóvenes, Tintos Barrica, y Gran Teida, de la denominación de origen Valle de la Orotava en Rosado. En esta edición decimosexta del concurso regional de vinos con denominación de origen de las Islas Canarias, contó en esta ocasión con la participación de un total de 194 vinos, entre los que, en un panel de catadores profesionales del arquipiélago, seleccionaron durante dos jornadas, mediante el sistema de cata ciega, las 34 producciones premiadas, 30 medallas y 4 distinciones especiales. El concurso, tanto la fase previa como la fase final, ha transcurrido, creemos, muy adecuadamente. Hemos hablado con los catadores y nos han dicho que les ha costado mucho, porque las puntuaciones que se otorgaron estaban muy reñidas, y creemos que, en general, los premios que se han llevado van a dar valor a todos estos vinos, muchos de ellos previos a la comercialización. Yo creo que estos años lo estamos viendo y lo estamos apreciando, porque, efectivamente, esto es un trabajo de viticultores, esto es un trabajo de enólogos, esto es un trabajo de bodegueros. Se ha hablado de revoluciones que se han realizado en el sector, y yo creo que esa se ha dado un paso gigantesco en cuanto a calidad, que es lo que nosotros exigimos y pedimos para poder, realmente, competir con el tiempo. Este año, sobre todo, lo que nos han destacado es los vinos blancos. O sea, es igual, y ha ganado un vino tinto barrica como mejor premio de Canarias, pero de lo que me transmitían, sobre todo ayer, los catadores, y en la fase previa, es que los vinos blancos estaban, este año, con alta calidad. Y, bueno, eso es una noticia magnífica, porque siempre Canarias ha destacado por producir vinos blancos de alta calidad y que puedan ser comercializados. Y, en ese sentido, valoramos que se hayan presentado al concurso todas las denominaciones de origen de Canarias, y prácticamente todas, de alguna manera u otra, han tenido algún tipo de reconocimiento. Entendemos que los premios es una forma de promocionar y fomentar los productos, en este caso, los vinos, también lo vamos a hacer con otros productos, pero es una manera de reconocer el trabajo y el esfuerzo de cara a la comercialización. Ahora mismo, la potencialidad viene por la producción. Más de 11 millones de litros se producen en Canarias anualmente, prácticamente, que pasan por los concesores reguladores, de los cuales más de 5 millones pasan a demanación de origen, con lo que todavía hay un recorrido importante para que, poco a poco, los bodegueros vayan apostando por vinos de calidad. Lo primero que se hace es la convocatoria a las bodegas para que empiecen a manifestar su disposición a participar. Pues ya empieza todo el proceso, digamos, lo que es el back-off, la organización, clasificación y codificación de las muestras. Cuando ya tenemos todas las solicitudes, esa clasificación y esa codificación es quizás lo más importante, que hay en un concurso. La gran mayoría de vinos que existen en Canarias son los blancos y los tintos. Entonces, desde que hayan más de 10 vinos, conviene hacer una fase previa, una fase de eliminar, elegir los mejores de los buenos, porque ya la verdad es que no hay vinos malos, sino ya es elegir los mejores de los buenos. Y ahí los catadores seleccionan entre 10 y 12 vinos, porque pensemos que hay, por ejemplo, de tintos habían 55 muestras, de blanco 51. Evidentemente, eso no lo podemos llevar a una final directa. Eso hay que irlo, hacer esa cata previa, esa cata de clasificación nada más. Y entonces, hoy ya aquí a Lanzarote, hemos hecho, vamos a decir, esa criba en Tenerife, y ahora aquí ya lo que vamos a catar son las finales de todas las categorías que se han establecido. Desde que ya la bodega nos lo entrega, ya entran, digamos, en nuestra custodia, y los vinos en general, en lo que no vayas a servirlos, están a temperatura, a buena temperatura, custodiados, estaban en nuestra bodega, los transportamos aquí, han estado en este sitio, que conserva también una temperatura muy adecuada para la conservación de vino. Y lo que sí hacemos es cuidar después la temperatura de servicio, pero que eso se pone justo el día anterior, los ponemos ya en nevera, para catar los blancos a su temperatura, los tintos a la suya, los crianzas a la suya. Todos tienen unas temperaturas de servicio óptimas, y eso es lo que llevo cuidando desde ayer para que los catadores consigan el vino a la temperatura óptima de consumo y que no vaya a ser un hándicap, esa temperatura de servicio que es fundamental, y que aprovecho ya para decir que aquí en Canarias se cuida poco eso y se debería cuidar mucho más el tema de la temperatura de servicio de los vinos. En la primera fase, que caté 51 blancos, ahora se está catando 16, quiere decir que hicimos una buena criba, para que pasaran solo 16, y entonces, bien, en general estaban bien los blancos, siempre hay defectos y por eso se los quitamos fuera. Y ahora estoy catando los tintos, claro, aquí los tintos que ya vienen de la cata de Tenerife, pues están unos tintos muy buenos, precisamente las maceraciones carbónicas, excelentes, y luego vinos de barrica, muy buenos. Preparado con otros años, he visto una evolución muy positiva y favorable, hay bastante nivel, bueno, me ha tocado el panel de los vinos tintos, y veo que han mejorado mucho. Iniciamos el recorrido por la actualidad informativa que nos ha dejado la semana, hablando del Cabildo de Gran Canaria, que ha reunido a los miembros que compondrán el futuro Consejo Insular del Sector Primario, quienes representan a más de una treintena de colectivos, entre los que se encuentran productores agrarios, ganaderos, mujeres del mundo rural, la Federación de Cofredidas de Pescadores de Las Palmas, y las denominaciones de origen de vinos de Gran Canaria, así como el queso de flor, entre otros. Organizaciones de desarrollo rural, agrarias, ganaderas, tomateras, exportadores, productores, y administración insular y regional forman parte de esta iniciativa. Con esta sesión plenaria y preliminar, se da un paso más hacia la creación de lo que será el principal foro de encuentro y asesoramiento permanente de agricultores, ganaderos y pescadores de la isla, que ha sido bien recibido por las asociaciones, cuyos representantes serán vocales del Consejo con voz y voto. El objetivo de este órgano será incrementar los niveles de autoabastecimiento y alcanzar la soberanía alimentaria en la isla, así como propiciar la creación de empleo y el relevo generacional y promocionar a la mujer rural. De Gran Canaria a Lanzarote para hablarles de enoturismo, porque Lanzarote será la isla que acoja el primer encuentro de agroenoturismo de Canarias que se celebrará el próximo fin de semana en el Hotel Los Fariones y Bodegas El Grifo, los días 31 de marzo y 1 de abril, con el fin de profundizar en las posibilidades de desarrollo de esta actividad en las islas. El encuentro, enmarcado en el proyecto Crecer Juntos, está organizado por el Gobierno de Canarias, Consejería de Agricultura y el Cabildo de Lanzarote en colaboración con la Cámara de Comercio de Lanzarote y las Bodegas El Grifo. El objetivo está en crear sinergia entre los sectores primario y turístico, de ahí que se haya optado por un foro de trabajo para aglutinar idea, trabajo y experiencia, y han sido concebidas como un lugar de encuentro para el sector del vino, del territorio y del turismo para orientarlo hacia el desarrollo del enoturismo y el agroturismo, así como para poner en valor las distintas comarcas de la isla y las actividades que en ellas se desarrollan. El Cabildo de Tenerife, la Casa del Vino y Volcano Life Experience, organizaron un año más la cata de vinos más alta de España, una actividad única que se realizó en las faldas del Teide y su refugio a 3.200 metros de altitud sobre el nivel del mar. El objetivo, ofrecer a turistas y residentes una experiencia diferente en un perfecto maridaje de uno de los productos gastronómicos más valorados de la isla, nuestro vino, con un paisaje volcánico singular y unos vinos que se abren en aroma y en sabor. La cata se llevó a cabo en la base del teleférico, donde se hizo un recorrido sensorial por las características de los vinos que se elaboran en la isla, desde los famosos malvacías antiguos hasta los vinos modernos y valorados internacionalmente que se elaboran hoy en día. Es una actividad destinada a que el medio centenar de participantes disfruten del vino, del paisaje y del momento, porque clima, paisaje y territorio no las podemos desligar de buen vino que da esta tierra. El Laboratorio de Agrobiología del Cabildo de la Palma incrementó su actividad analítica durante el año 2015, en el que se realizaron unas 3.900 análisis de tierra, 2.300 análisis de vino, más de 300 análisis foliales y 130 análisis de agua, así como unos 34 nemátodos. Se ha convertido en un apoyo técnico importante para los agricultores de la isla para aplicar correctamente un plan de abonados, corrección de deficiencias en los cultivos y en causar una buena producción, que es el objetivo final, aportándole todos los nutrientes que la tierra y la planta necesitan. Almogrote, quesos, miel de palma y postres, entre otros productos gomeros, serán protagonistas del tercer salón gastronómico de Canarias, en el que por primera vez una isla será invitada especial y en el que se usará el berro gomero para dirimir quién es el mejor cocinero joven del archipiélago. El Salón Gastronómico de Canarias, Gastro Canarias 2016, se celebrará del 24 al 26 de mayo en el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife, con 150 expositores de productos y servicios en 10.000 metros cuadrados. El presidente del cabildo de la Gomera, Casimiro Curbelo, quien además dijo que presentar la realidad gastronómica de su isla en Gastro Canarias, ayuda a la fortaleza del archipiélago y detalló que en el expositor de productos gomeros habrá catas comentadas de su gastronomía insular. Está demostrado que una alimentación sana y equilibrada basada en el consumo de frutas y hortalizas favorece nuestra salud y bienestar. En el sector agrario canario trabajamos para ofrecerte productos frescos, singulares, de calidad y con las máximas garantías de seguridad alimentaria, obtenidos mediante prácticas sostenibles que protegen la biodiversidad y contribuyen al desarrollo de la economía canaria. Nuestra tierra es tu despensa, elige productos locales, un beneficio para nuestra salud, economía y medio ambiente. Es posible que más de uno de nosotros cuente en su casa con un pequeño espacio de tierra o huerto, pero no han sabido qué rendimiento sacarle, ni como jardín y menos como pequeño huerto donde cultivar las hortalizas de consumo en la casa. Pues bien, nosotros, apoyándonos en la experiencia y el conocimiento de agricultores, vamos a orientarles para que ustedes pongan en marcha su idea, su ilusión, su entretenimiento y ocio y a la misma vez la satisfacción de cultivar una parte importante de lo que consumen en casa. Lechugas, tomates, coles, pimientos, cebolla, perejil, cilantro, berenjenas, pubangos, calabazas, papas, todo lo que pueden necesitar para una buena ensalada o un buen potaje. Nos hemos acercado a la finca de Gelacio Fernández, un agricultor teguestero que pone en práctica con muy buenos resultados un sistema de agricultura ecológica de pequeñas parcelas de 1,5 por 6 metros donde rota los cultivos y dice que con este pequeño espacio se alimenta una familia de cuatro personas. La clave es la buena nutrición del suelo, el compost, de los residuos vegetales de la propia finca. Tras un proceso de descomposición en pilas termina siendo alimento de las lombrices en lechos adecuados para ello y ya triturado pasa como abono mineralizado a la parcela. La calidad del suelo y el contar con una serie de cetos en torno al cultivo de plantas aromáticas como romero, lavanda y también las adelfas o la altavaca que controla la polilla guatemalteca y la tota absoluta del tomate mantiene la producción alejada de plaga. Esto es más fácil de lo que parece, explica Gelasio, un agricultor dispuesto a mostrar su finca y orientar a aquellos que quieran iniciarse en el cultivo a título personal o con fines comerciales. Yo soy hijo de agricultor de viña, de parras y de papas. Salí a los 17 años huyendo de la agricultura y me fui a trabajar de aprendiz de camarero al puerto de la Cruz. Más adelante, ya sobre los 40 y pico, 50, siempre la agricultura para mí fue algo que me gustaba, pero no era la que yo tenía de pequeño, era un tema esclavizante que cuando más trabajaba era los fines de semana precisamente porque había que echar adelante la economía familiar. Pero la agricultura ecológica me abrió otro mundo. Hablarle a la gente que todo el tiempo lleva cultivando papas, de que tú eres capaz de sacar papas sin echarle absolutamente nada, sino simplemente un buen puñado de compo bien hecho entre papa y papa y luego la labor de sacharlas o arrendarlas. Pero nada más, es un tema que casi mejor que explicarlo en las continuas visitas que vienen a la finca, ver cómo producimos y cómo cultivamos, es dar un cabazo y ver las papas que salen cultivándolas como las cultivamos. Estamos hablando de tratar a las plantas y aquí lo que hacemos es tratar el suelo. Cuando hablamos de que es que está cayendo enfermedad cuando hay una serenada, no es que esté cayendo enfermedad, se están utilizando los hongos del suelo o determinado hongo, en este caso el mildium, está utilizando esas gotas de humedad que caen en la planta para desarrollarse en ella, saltar del suelo a la planta. Entonces nosotros lo que cuidamos es el suelo. ¿Cómo lo cuidamos? Pues haciendo que haya la mayor cantidad de vida posible, de que un hongo o un determinado hongo no se propague ni se haga con todo ese sitio en el suelo, sino que tenga que competir con otros que sí que son beneficiosos. Entonces son los propios hongos y la propia vida en el suelo la que estabiliza y da las condiciones necesarias para que lo considerado plaga o enfermedad no se convierta precisamente en una plaga. Utilizamos cuatro canteros donde asociamos familias determinadas, que entre ellas se ayudan. Es muy famoso el caso de la cebolla y la zanahoria, la cebolla ayudando para la mosca y la zanahoria. Y a la vez eso nos sirve para rotar después. Y una vez al año aproximadamente, pues rotamos y cambiamos los cultivos de canteros. ¿Para qué? Para que aquellos bichitos que puedan vivir de un cultivo determinado, al asegurarle la comida continuamente, no se desarrollen en cantidad. Cuando digamos que llega un momento determinado, le quitamos esa comida y ya el bicho al no tener comida ya no se expande. El compost es la base del fertilizante que utilizamos. ¿Cómo lo hacemos? Pues empezamos colocando, bueno también hay que decir que utilizamos recursos propios. Empezamos poniendo ramas gruesas sobre el suelo, aproximadamente cuatro metros de largo, un metro y medio de ancho. Recordar que es el método de Tomás Alcoberro. Y a partir de ahí empezamos a mezclar capas, poniendo tres partes de celulosa y lignina, que es carbono o madera, y una parte de nitrógeno, que puede ser estiércol, verde o este tipo de cosas. También sirven restos de cosechas y demás. Todo eso en capas de unos 10 centímetros y ya digo, mezclando nitrógeno y carbono en relación de tres a uno. Así hasta llegar a una altura de un metro y medio, siempre regando capa por capa, para que desarrolle la vida y es necesario que haya humedad, que esté bien ventilada. Y al llegar a ese metro y medio de altura, tapamos con un plástico. ¿Por qué el plástico? Porque ayudamos a concentrar el calor y que la propia evaporación de esa subida en temperatura nos ayude a mantener húmedo todo el entorno de la pila. Así, la pila se va a remontar en una temperatura aproximadamente a la semana de unos 65 grados y permanecerá entre una y dos semanas en esa temperatura que irá poco a poco bajando. Lo primero es que hay que ser conscientes de que la naturaleza y la agricultura no es una cuestión de ahora para ahora. Y la naturaleza marca su ritmo. Entonces, quien quiera dedicarse a esto, si lo quiere hacer de una manera rápida y con los resultados inmediatos, no ha elegido la mejor profesión. Sin embargo, si lo que quiere es, a base de empezar cultivando de una manera familiar, terminar en pocos años en convertir en su medio de vida, sí que se lo aseguro y la muestra, está aquí en la finca ecológica El Pilón. Y por eso mucha de la gente que viene, viene a ver en la práctica algo que llevamos haciendo desde hace tiempo. El plátano de Canarias, nuestro principal cultivo de exportación, creció en ventas el pasado año en el mercado peninsular, pero lo que recibió el agricultor fue por kilo de plátano mucho menos que el año 2014. Esa situación continúa en lo que va de año. Se han exportado unos 12 millones de kilos más que el pasado año, pero los precios en verde siguen a la baja provocando una preocupación en el sector porque en algunas zonas ni con la ayuda europea cubren gastos. Los cambios climáticos, el retraso del invierno, la ausencia del frío, ha provocado un incremento de la producción en esta fecha, por lo que las organizaciones de productores se han visto obligadas a retirar fruta del mercado para evitar la caída de los precios, algo que autoriza la Unión Europea. Fruta cuyo destino, banco de alimento y ganadero, está controlada porque reciben también su ayuda. Así lo ha explicado el presidente de Asprocan, Santiago Rodríguez, quien reconoce que hay que dar muchos pasos en Canarias, más unidad, caja única, reducción de marca, participar en los canales de comercialización. El futuro es cambiante y hay que prepararse para la entrada del platón africano y para posibles reducciones de las ayudas europeas a partir del 2020. La verdad es que estamos muy satisfechos en cuanto a la producción de Canarias. Ha habido un aumento en kilos bastante importante. Hemos terminado el año en cuanto a producción rondando casi las 390.000 toneladas, de los cuales 348.000, si no recuerdo mal, se han vendido en el mercado peninsular. Esto quiere decir que hemos aumentado una cuota de mercado bastante importante, hemos rondado casi el 72% de cuota de mercado y yo creo que es doblemente positivo porque el consumo total de plátano-banana bajó 20.000 toneladas, o sea, se está en 480.000 y partíamos de 500.000. Y si analizamos eso, vemos que si el plátano ha aumentado el 72%, el consumo total ha bajado, quiere decir que el plátano de Canarias es el que ha recuperado toda esa parcela de mercado y el otro lo ha perdido la banana, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido estamos muy orgullosos. Lo que sí estamos preocupados es que el ingreso del agricultor en vez de estar un poco mejor ha ido a peor, ¿no? O sea, la media por kilo comercializado ha bajado y yo creo que se debe, pues, en parte a conseguir esa cuota de mercado que queremos conseguir con respecto a la banana, pero yo creo que también ha influenciado por el tema de la bajada de los aranceles, ¿no? Nos está haciendo mucho daño el tema de los aranceles y todavía que eso que no ha llegado a su límite mínimo que está en 75 euros toneladas, ¿no? Eso es indudable, sin ninguna duda, porque lo que también hay que ver en los datos que tenemos y que son datos fiables, porque son datos de una agencia que hace también los sondeos para el Ministerio de Agricultura, que es Cántar, y entonces vemos también que lo que sí es verdad es que el precio de venta al público pues ha marcado una diferencia bastante importante, ¿no? O sea, tenemos, siempre marcamos un precio superior a la banana y aún así que ganemos cuota de mercado quiere decir que el consumidor prefiere plátano de canarios ante la banana, ¿no? El problema yo creo que no está tampoco en el madurador receptor, sino yo creo que el problema está en la gran superficie que marca un margen demasiado alto con respecto al plátano de canarias. Yo creo que también es debido a la fuerza que tiene la marca plátano de canarias, ¿no? Porque no entiendes que, por ejemplo, dos productos que sean iguales o que partan con un precio de referencia en verde, el plátano y la banana de diferente, que sean más o menos semejantes en precio en verde, la banana marque, por ejemplo, 1,20 en público y después el plátano de canarias marque 1,76. O sea, no sé, algo está fallando, ¿no? O las grandes superficies se aprovechan de la marca plátano de canarias. Pues claro que sí, tendremos que seguir en esa línea, pero yo no sé aquí también que nos valoren tan bien fuera y después aquí en canarias que seamos tan incrédulos con los que tenemos y que nos dediquemos a cosas, a cosas, yo me parece que ni me da de cosas pequeñas que no tienen importancia y a pelearnos o a quitarnos un pequeño cosechero y a ver cómo tal y estas guerras intestinas que tenemos dentro. Yo creo que eso no nos lleva a ningún lado. Debiando, no sé, de las OPP estar más concienciadas a sacar lo que tienen, a ir en esa línea de unificar marcas, de potenciar ese tema y no dejarse de las guerras que hay aquí ahora mismo internas. Creo que esto no lleva a ningún lado y hay que reforzar la imagen de unión y de todos a una y yo creo que en ese sentido es lo que tenemos que marcar y seguir en ese camino. El tema del cultivo del plátano es una producción que es casi con un año de antelación, o sea, y controlar cómo te va a venir la climatología, cómo va a pasar la producción. A veces las apariciones, pues en un momento determinado, si el año es bueno, te pueden subir 4 o 5 kilos de promedio, eso hace que el volumen total aumente en cuanto a cantidad de kilos a producir. Entonces, bueno, hay momentos determinados en que esa cantidad te sobra. Ahora mismo se habla por el precio, yo creo que para nosotros es importante el precio, pero no lo es tanto. La cuestión es que en una época como ahora en estas que estamos y en épocas de Semana Santa, donde solamente hay 3 días de venta, pues meter 10 millones de kilos en la península se hace materialmente imposible, no solamente ya que no baja el precio, es que se hace materialmente imposible repartir 10 millones de kilos en 3 días de venta que tienes en la península. Y ese es el problema, y el problema es que no puedes aguantar la fruta, es decir, pues mando 5 millones esta semana porque la otra me aguanta en campo y la puedo sacar la semana que entra. Que no, la fruta, el que conoce lo que es el cultivo del plátano, la fruta aguanta lo que aguanta y cuando está de corte hay que cortarla porque si esperas a la semana que viene ya la tienes madura y es fruta que tienes que tirar a la basura. Bueno, estamos batallando ya, ya estamos haciendo cosas de cara al 2020, y nuestros esfuerzos es intentar demostrar mediante estudios y estudios que tengan una fiabilidad y que sean reconocidos por la propia Comisión Europea y demostrar que la ayuda al plátano está más que justificada y que si quieren mantener lo que es el sector productor platanero canario, pues tienen que seguir manteniendo la ayuda. O sea, nosotros sabemos, vamos, y somos conscientes que si perdemos parte de la ayuda, pues parte de los agricultores empezarán a desaparecer y abandonar. Y entonces, bueno, si eso es lo que se quiere para Canarias, es que lo digan claramente, ¿no? Pero lo que sí está claro de nuestra parte es que vamos a luchar con uñas y dientes para mantener la ayuda que tenemos, ¿no? Y yo ayudaría a todos los demás sus sectores a que obtuviesen la ayuda que ellos quisiesen tener, pero claro, sin quitarnos ayudas unos a otros. Yo creo que lo lógico es ir todos a una y que todos seamos capaces de obtener el máximo de ayuda para esta tierra, que yo creo que se la merece, ¿no? Lamento si algo habría podido hacer y no se ha podido hacer, pues bueno, no lo sé. Y no, no creo que hemos hecho todo lo que hemos podido. Creo que se ha avanzado en Asprocán. De verdad que me voy. Por lo menos yo, mi conciencia la llevo muy tranquila. Sé que se ha hecho todo lo que se ha podido. Creo que se han hecho cosas en Asprocán que hace cuatro años posiblemente ni se pensaba ni se soñaba con hacerlas. Se ha organizado más, se ha dado un servicio, se han hecho cosas en Asprocán tanto técnicamente como profesionalmente. Se ha trabajado la publicidad de una manera diferente a como se venía haciendo. Y yo creo que todos esos pasos, por lo menos en transparencia, en claridad y todo, Asprocán, pues la verdad que de eso me voy muy contento y muy feliz. Y creo que se ha hecho una buena labor de todo el equipo aquí de Asprocán y vamos, no tengo ninguna duda que se ha hecho todo lo mejor posible. Siembra futuro. Crea riqueza. ¿Cuál es tu siembra? Les saludamos desde Canarias Radio, La Autonómica. Cada día, de lunes a viernes, estamos aquí desde las seis de la mañana para poner en valor nuestra tierra, sus productos y su gente. Para dignificar, el noble oficio es ser agricultor, ganadero o pescador. Y explicarles con nuestros propios agricultores la garantía que tiene consumir productos de nuestra tierra. Porque son naturales, son frescos, son cercanos, generan riqueza, crean empleo, conservan el paisaje, potencian el agroturismo y hacen que nuestra isla sea más sostenible. Ya lo sabe. Queremos invitarles a que cada mañana nos acompañe aquí, en Canarias Radio, La Autonómica, desde las seis de la mañana. Canarios de campo y mar. Estamos en luna llena, que nos ha traído tiempo nublado, con llovizna y algo borrascoso, sobre todo en las zonas norte de las islas. La luna cambiará a cuarto menguante el último día de mes, que nos puede traer tiempos anubarrados y vientos del oeste, algún chubasco y frío. La luna nueva entrará el 7 de abril. La de cuarto creciente llegará el 14 de abril. Cada día más, son muchos los que planifican sus vacaciones de forma individual o en familia en el campo, buscando el contacto con la naturaleza y la atractividad, senderos, caminos, árboles, aves, reptiles, animales domésticos, cultivos, bodegas, costumbres y tradiciones. Es el turismo rural, una oferta diferenciada y atractiva, sobre todo para los niños, en muchas de las ocasiones, y también para los mayores. Esa oferta existe en Fuerteventura, agroturismo, Lagairía, en Tiscamanita, que además es casi un lugar obligado de muchas excursiones, donde en su horno de leña le preparan un buen asado con vino de cosecha propia. Todo una oferta que habla de campo, de productos, más de mil plantaciones, entre olivos, viñedos y árboles frutales, en unos 50.000 metros cuadrados, que hablan de historia, costumbres y tradiciones. Así nos lo explica Pepe Santana. Tenemos otra casa en Tuineje, de turismo rural, y hace 8, 10 años venían muchos italianos. Entonces, al venir muchos italianos, le preguntábamos cómo se decía turismo rural en Italia, y nos decía que en Italia se llama agroturismo. Entonces, partiendo de esa idea, pues me metí en internet y empecé a indagar un poco, y efectivamente, este aquí era el lugar ideal para hacer en Fuerteventura el primer agroturismo de Canarias, donde el cliente que viene comparte las actividades que hacemos en el agroturismo. Llámese coger papa, podar, coger aceituna, hacer la vendimia y hacer el vino. En resumen, la idea esta surgió de poner en valor el campo, la agricultura y la ganadería, ponerla en valor para el turismo. Desde compartir las actividades, como dije antes, desde recolección de aceituna, de viñedo, hasta el cliente que no quiera colaborar en la finca, pues tiene también la fruta a su disposición. Si hay higo, pues puede comer higo, si hay durazno, puede comer durazno, si hay naranja, puede comer naranja, y visitar la finca y sentarse debajo de un árbol o al lado de la bodega y disfrutar de un vino, de un licor, es decir, un turismo alejado del turismo de masa. Viene buscando tranquilidad, viene buscando la sostenibilidad. Cuando le decimos que se está duchando con agua caliente donde esa energía se ha producido por el sol y que no estamos consumiendo ni degradando el planeta, pues ellos se sienten satisfechos con esa política energética y ese turismo sostenible. Y luego, pues, también ofrecemos, desde, al estar en el centro de la isla, ofrecemos turismo activo como es senderismo, turismo ornitológico, la visita del guirre majorero, también turismo gastronómico, tenemos una relación de restaurantes de la isla donde dan comida típica, comida autóctona, donde el cliente, pues, come desde la carne de cabra, al cabrito, al atún, papas arrugadas con el queso majorero, es decir, consumir productos locales. Siempre lo digo, y lo digo con mucho orgullo, que no quiero subvenciones, es decir, en Canarias hemos estado acostumbrados a que seamos una tierra subvencionada y ya es hora de quitarnos la careta, yo me la he quitado hace tiempo y yo no quiero subvenciones, ¿por qué? Porque esta subvención depende de después hacer lo que te marque el gobierno y desgraciadamente, quienes están en el gobierno son políticos que muchos de ellos no saben de lo que están llevando, de la consejería que están llevando, entonces, ¿qué nos va a enseñar un consejero cómo hay que coger un sacho? Entonces, el hombre del campo es un hombre sabio y los políticos tendrían que aprender mucho de... Yo no quiero subvención, como le dije antes, yo lo que quiero es que en mi tierra no haya subvenciones a la importación, que es lo que está pasando, subvención a la leche importada, al queso importado, lo que habría que hacer es no subvencionar ese queso de plato, esa leche que viene de fuera, ¿para qué? Para que se vendan nuestros productos. Yo apuesto por la venta directa que está haciendo la isla de Gran Canaria, donde empresas turísticas están comprando los productos sin intermediarios, sin subvención, acuerdos donde se proteja la producción local, mientras que haya producción local, no tienen por qué entrar productos de fuera. Si esto se está haciendo en Fuerteventura, una isla seca que dependemos del agua desalada para poder plantar, ¿qué se podría hacer en Gran Canaria, en Tenerife, en La Palma, en La Gomera, en El Hierro? Es decir, islas que tienen agua ya por naturaleza. Entonces, esta iniciativa, por supuesto, que se puede llevar, pero las políticas de, como dije antes, de los gobernantes, son políticas de un turismo insostenible, un turismo que no tiene un norte, sino que un turismo se basa en la coyuntura económica que puede haber en un momento dado, como es ahora. Ahora se habla de que Canaria va a llegar al año 12 millones de turistas. ¿Para qué queremos esos 12 millones de turistas en un todo incluido? Cuando esto es una coyuntura que hay, porque en el norte de África hay una inestabilidad política y desde que ahí haya estabilidad y el turista vuelva a llegar ahí, aquí vamos a estar peor o mucho peor de lo que hemos estado hasta ahora. No es que sea rentable, con esto no se pone unos ricos, pero haces lo que te gusta. Y tengo a la familia trabajando aquí, y le da un valor añadido donde la mayoría de todos estos aperos de Labranza son de nuestros antepasados. Entonces, si tiene un terrenito, una casita, pues yo lo que le digo es que se acoja a la ley de turismo rural del gobierno de Canarias, donde se puede iniciar la actividad restaurando esa casa y entrando en las diferentes asociaciones que hay de turismo rural en cada isla y empezar a vender el producto. No es fácil, no es fácil porque islas como la Palma, Gomera y el Hierro lo tienen más fácil porque ahí no hay turismo de sol y playa, pero por ejemplo Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura lo tienen más difícil porque esto se vende en el extranjero como turismo de sol y playa. Es un poco, hay que trabajar duro, es un poco arriesgado porque siempre los principios son malos, las iniciativas al principio cuestan, pero desde que lleve un par de años pues el turista se va dando cuenta que hay otra oferta diferente al sol y playa y cada vez son más los turistas que están apostando por este tipo de turismo. Le ofrecemos los principales contenidos de la Agroagenda para la última semana de marzo. Este 28 de marzo curso de manejo de motosierra en la Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte. Un curso de manipulador de productos fitosanitarios nivel básico en Santa Úrsula. Una charla sobre enfermedades de la viña el 30 de marzo en el Centro Visitante Gingero en Santiago del Teire. Y una charla sobre plagas y enfermedades de la viña en vegetación el 30 de marzo a las 6 y media de la tarde en Santa Úrsula. Todos los cursos y charlas necesitan preinscripción. Más información en las páginas de agrocabildo de los cabildos insulares en las agencias de extensión agraria de nuestros cabildos. Y aquí cada semana y en Canarias Radio La Autonómica cada día de lunes a viernes a las 6 de la mañana con Canarios de Campo y Mar. El refrán Abril sin granizo Dios no lo hizo. Siembra Futuro Crea riqueza ¿Cuál es tu siembra? Hoy nos despedimos con la satisfacción de las cosas bien hechas desde aquí desde el municipio de Teguisa en Lanzarote en la Casa del Timple donde hemos asistido a conocer los ganadores del decimosexto concurso regional de vinos con denominación de origen agrocanaria 2016. Nuestra felicitación a los bodegueros pero también por supuesto a los viticultores y viticultoras de esta tierra que con el cuidado de sus viñedos de su uva han conseguido que sus vinos hoy obtengan los máximos reconocimientos a nivel regional. Es un premio a la labor bien hecha un premio al trabajo al sacrificio a la artesanía de nuestros vinos nuestra felicitación y este es el mejor valor añadido que se le da a nuestros productos al producto local por el que debemos apostar cada día no olvide que cuando se toma un vino detrás hay un hombre y una mujer unas manos artesanas que han estado 365 días del año pendiente de esa copa de ese vaso hoy muchos de ellos reconocidos. gracias por la atención prestada volveremos dentro de una semana no olvide que cada día de lunes a viernes a las 6 de la mañana en Canarias Radio la autonómica nos encontrará también Canarios de campo y mar. La guataca dice el que sabe corresponder a un favor recibido es un amigo que no tiene precio ¡Gracias! 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 Cajamar Cajarrural ha patrocinado este programa.